¿Cuánto tiempo podemos estar sin gobierno estable? Bueno, pues la respuesta realmente es que jurídicamente, por todo el tiempo que queramos y más, en España tenemos un sistema parlamentario y como consecuencia de ello es el Parlamento el que debe otorgar confianza a un candidato. Entonces lo que tenemos que tener claro es que incluso, aunque Pedro Sánchez ahora mismo vaya al debate de investidura, no obtenga la confianza de la Cámara, empiece a correr el plazo de dos meses, se convoquen nuevas elecciones, la nueva Cámara, el nuevo Parlamento, el nuevo Congreso de los Diputados tendrá que otorgar su confianza a un candidato exactamente igual. Sería el mismo problema reproducido dentro de tres meses y pico. Entonces el tiempo en el que podemos estar sin gobierno propiamente es indefinido. Lo que faltaba, como te habían escuchado. Claro, efectivamente es lo que faltaba y durante todo ese tiempo ¿quién toma decisiones importantísimas para el funcionamiento de un país? Bueno, pero vamos a ver, seguramente dentro de tres meses lo que estaba comentando el profesor, la reacción de los líderes políticos no tiene por qué ser la misma. Cuando un problema se repite y se aplaza tres meses después, lo que esta vez no ha sido posible, es posible que lo sea la noche electoral de esas hipotéticas nuevas elecciones. Porque al final sonabas contadas, la situación en España es la que es y no cabe otra, no se trata, como decía el propio Felipe González, de hacer el gobierno que a uno le guste, sino lo que es posible o lo que es deseable según la óptica de cada cual, por supuesto. Pero de cualquier modo, permitidme, porque le hemos hecho una pregunta a nuestro invitado, de cualquier modo, hasta que haya un gobierno, ¿quién toma las decisiones en este caso? Bueno, pues hasta que existe un gobierno que cuente con la confianza de la Cámara, existe la figura del gobierno en funciones y el gobierno en funciones puede adoptar el despacho ordinario de los asuntos públicos, dice la ley. Y eso que es. Esas cuestiones, bueno, eso es un concepto jurídico indeterminado bastante complicado. Entonces, en este sentido, por ejemplo, podríamos pensar en una gama de grises con todas las cosas que podría hacer un gobierno. Pero he estado pensando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hubiesen convocado unas subvenciones públicas y fuese necesaria la resolución, bueno, esto entra dentro de los asuntos ordinarios de gestión pública, es una cuestión meramente administrativa, su resolución. Claro, luego hay otro, por ejemplo, el otro día salió el tema de un indulto. Un indulto empieza a ser una cuestión un poco más escabrosa. Los primeros seis meses del año, por ejemplo, se tiene que decidir el reparto de déficit en el que pueden incurrir las comunidades autónomas, que es algo que decidiría el señor Montoro. Pues aquí tendría que andar con pies de plomo Montoro dentro de unos meses. Y, por último, hace diez días se aprobó un real decreto con los planes hidrológicos de Cuenca, que también ha sido una decisión muy controvertida. Entonces, claro, entra dentro hasta dónde puede llegar la función política de un gobierno que propiamente no es representativo ya, porque la Cámara que lo eligió hace cuatro años no existe a día de hoy. Y entonces sus funciones se ven limitadas en ese sentido. Pablo, yo te quería preguntar, ¿el Partido Popular dejó cerrado ya a finales del año pasado el presupuesto para este año? Creo que es un elemento clave para que durante todo este año, al menos, ciertas cuestiones se vayan desarrollando al margen de que exista o no gobierno. Exactamente, efectivamente. La ley del año 97 es muy clara respecto a lo que un gobierno en funciones no puede hacer. Respecto a lo que puede hacer, como hemos visto, no está tan claro. Pero una cosa que no puede hacer es presentar el proyecto de presupuestos generales del Estado. Es algo que se le prohíbe taxativamente. Menos mal que lo ha hecho, ¿no? Lo aprobó. Es que si no, tendríamos... Además, el problema añadido de no tener presupuestos. Claro, se habían prorrogado los del año 2015. Y el problema que implica la cuestión esta que no se puedan aprobar proyectos de presupuestos generales del Estado en el futuro es que cualquier medida, cualquier proposición de ley que se pongan en las cámaras, que impliquen un incremento de los gastos o una disminución de los ingresos, pues evidentemente va a estar muy... Y si esto se alargará, Pablo, ¿podría aprobar también los presupuestos, por ejemplo, del año que viene? Los presupuestos del año que viene, el 2017, serían la prórroga de los del 16, si siguiésemos en esta situación. Pablo, vamos a ponernos en escenarios complicados. Por ejemplo, el desafío soberanista va a más, adoptan algún tipo de medida, de resolución, ¿de acuerdo? ¿Qué podría hacer el gobierno en funciones? Bueno, pues junto al despacho ordinario de los asuntos públicos, que es lo que dice el artículo 21 de la ley de gobierno, sí que es verdad que le permite, en situaciones de urgencia o de interés general, adoptar decisiones. Eso sí que es algo que se le permite a un gobierno en funciones. Entonces, el artículo 155 de la Constitución, tan paradigmático, lo que dice es que se habilita el gobierno para que requiera el presidente de la comunidad autónoma para que cumpla sus obligaciones respecto a la Constitución o las leyes. Eso lo dice el artículo 155. Entonces, yo entiendo que dentro de lo que puede hacer un gobierno en funciones, entraría eso. Una cosa que tenemos que tener muy clara, y que es algo que nos enseñan a todos en primero de carrera, es que el derecho es un instrumento para arreglar los problemas, no para crearlos. Bueno. Entonces, bueno, pero bueno, a la hora de razonar es algo que tenemos que tener claro. Es una teoría. Es algo que tenemos que tener claro y que no se nos puede olvidar. Entonces, bueno, yo entiendo que dentro del interés general y la urgencia, entraría la activación del artículo 155. Te voy a preguntar ahora a propósito de la situación económica, porque también sería un escenario en el que igual un gobierno en funciones tendría que intervenir. En breve, porque ahora mismo estamos pendientes del cierre de la bolsa, pero a esta hora lo que podemos contarles es que el parque español vuelve a caer y su principal indicador, el IBEX 35, se sitúa por debajo de los 8.000 puntos arrastrados por las dudas de los inversores sobre la economía mundial. Pablo, en una situación complicada de futuro, en caso de que la crisis global finalmente parece o la recesión global se confirmara, ¿el gobierno en funciones podría adoptar también medidas? Podría dentro de este interés general y urgencia. De todas maneras, antes ha salido encima de la mesa y me ha gustado mucho el debate sobre en materia económica qué decisiones se podría tomar. Y bueno, un país que ha estado 500 y pico días sin gobierno ha sido el caso de Bélgica y leído relativamente bien en términos económicos. Y bueno, es un profesor de la London School, que es belga, y él esgrime que precisamente por no poder adoptar todas las recetas de austeridad que proponían desde Bruselas es porque no les ha ido tan mal. Entonces, hasta cierto punto no se sabe dónde termina y dónde no termina la... Bueno, eso es una visión, por supuesto, valorativa, ideológica y muy legítima. Y además no tenemos garantías de que con la otra hubiéramos ido peor. Pero desde luego es una valoración más política que... Y creo que no termina siendo del todo extrapolable a España, porque creo que muchas veces queremos tratar con soluciones jurídicas problemas que son económicos y que es algo que no se puede realizar. Entonces, bueno... No, no sé, lo que estaba diciendo es que esto me suena a mí como tanta la crítica tan popular de que se ponen los guardias y entonces se atasco. Cuando los hemáforos funcionan no hay ningún problema. Cuando el gobierno está en pleno a lo mejor tenemos más obstáculos. Esto es una... En fin, es algo de sorna y sarcástico, ¿no? Pero yo creo que no son tan imprescindibles y tan importantes los políticos. Es decir, yo creo que tenemos que... No, no son tanto. Yo creo que sí. Este país está ya... Los funcionarios afortunados. Exactamente. Es que hay un sistema ya establecido. Existe, como dices tú muy bien, las medidas de urgencia. Es decir, esto es como un barco que va, en fin, navegando y que, bueno, no está con pleno rendimiento, pero no podemos transmitir la situación de que estamos a la deriva y de que esto está sin gobierno. No, hay un gobierno. Un gobierno muy claro y muy contundente que no podrá tomar todas las medidas. ¿Verdad? Pero sí las más importantes mediante decretos ley o decretos legislativos. No sé si esto será así. Sí, claro. El problema es cuando sí que conviene que el gobierno actúe. O sea, yo creo que hay determinadas circunstancias en las que sí. Por ejemplo, en el caso en el que nos movemos y cogemos la tasa de desempleo que tiene el País Vasco y la tasa de desempleo que tiene Andalucía, desde luego no son exactamente... No son la misma en absoluto. Y sin embargo, el Estatuto de los Trabajadores se aplica exactamente igual en las dos regiones. Pero no es un mes o un mes y medio lo que ha creado eso, ¿verdad? No, no, pero claro. La cuestión es que no es un problema jurídico, es un problema de estructura productiva que está debajo de la norma. Y dice José Carlos que, hombre, que al fin y al cabo gobierno sí que hay y que no es urgente adoptar determinadas medidas. Pero yo me planteo, por ejemplo, en relación a la inversión extranjera. ¿Puede haber inversión extranjera? Que ahora mismo estoy diciendo, bueno, pues vamos a poner en cuarentena España hasta que España resuelva su situación. Claro, evidentemente se genera una situación de inestabilidad durante una temporada. Pero precisamente lo que hay que tratar de evitar, hay que ser conscientes de que el gobierno debería poder actuar. Yo creo que como nos encontramos en una situación inédita, lo que deberíamos exigir es que los actores públicos actúen con razonabilidad y con proporcionalidad, dentro de los instrumentos que la ley les permite. Y cuando se supere esa discrecionalidad y entren dentro de lo que podría ser arbitrariedad, estarán los tribunales, que sería la jurisdicción contenciosa, para determinar si se ha sobrepasado o no esos límites. Pero bueno, yo creo que no está mal que el gobierno dentro de estar en funciones tenga una capacidad relativamente amplia. Yo me quedo más tranquilo porque está diciéndonos que el sistema funciona y que cuando haya algún desmadre en un sentido u otro, están los jueces y los tribunales que pondrán orden en el asunto, ¿no es así? Y que el ciudadano que nos está viendo ahora y que no sabe nada de estas historias, le tenemos que transmitir una idea clara, yo creo. Es decir, mire, no estamos, insisto, a la deriva. Esto no va manga por hombro. Pero aquí existen unas reglas del juego que se están manteniendo perfectamente y que si la situación se complica, ¿verdad?, habrá un gobierno, aunque sean funciones, que puede coger otra vez las reglas. José, una pregunta. Sí. El legislativo ya está elegido, el ejecutivo no, bueno, pues es ejecutivo pero no del todo. Entonces, ahora todas las iniciativas legislativas que se quieran, que se puedan presentar, ya se están presentando en el Congreso de los Diputados, ¿qué pasa si se aprueban? Si no se aprueban, no pasa nada, evidentemente, pero si se aprueban, ¿qué pasa? ¿Qué puede ocurrir con esas iniciativas legislativas aprobadas por el legislativo, que sí está elegido por la ciudadanía, y con ese ejecutivo, qué puede hacer? Claro, yo diferenciaría entre tres situaciones. Aquellas iniciativas legislativas que no suponen un incremento de los gastos, por ejemplo, en este momento habría, voy a poner dos ejemplos, es, el Grupo Parlamentario Socialista, por ejemplo, ha propuesto derogar el artículo 315.3 del Código Penal. Hoy ha empezado en Getafe un juicio a unos sindicalistas por este tema. ¿Cuál es el artículo? Es un artículo, en general, a las personas que coaccionen a realizar una huelga, se les pone una determinada pena, ¿no? Entonces, bueno, la supresión de este artículo no supone un incremento de los gastos ni un incremento de los ingresos. Las Cortes de Aragona han metido una iniciativa a la mesa para cambiar una cuestión en materia de vecindad civil. Esto tampoco supone un incremento, esto se puede tramitar sin ningún problema. Luego están aquellas otras que suponen un incremento de los gastos. Por ejemplo, el Grupo Parlamentario Socialista también ha introducido una iniciativa legislativa para paliar la pobreza energética. Bueno, el dinero tiene que salir de alguna parte y los presupuestos no se pueden aprobar otros. Entonces, esta sí que va a estar limitada. Y luego existiría un tercer tipo de iniciativas que es aquellas que las tendría que ejecutar un ministerio que ahora mismo no existiese. Claro, porque cuando uno coge una ley y siempre pone la autoridad competente, bueno, pero la autoridad competente siempre es un señor, al final. Entonces, hay que crear la estructura adecuada a la norma. Y eso es lo que no existe. Gracias.